Chileno, Chileno, Chileno Y aquí está Natalia Furley Natalia Furley Sobre el columpio Una nueva sección del programa pero también es una canción Porque Natalia Furley se presenta... ¿Ah? Me está invadiendo No, pero tranquila Pero no No te olvides Ella compite por el símbolo rojo, por el cero kilómetros Así es, tiene la opción 33 Así es Y canta ¿Qué canta? ¿Por qué te vas? Vamos Hoy en mi ventana brilla el sol Mi corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj las horas modifican más ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a ese sueño lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? Porque te vas Porque te vas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? En tu vida solamente fui un juego más Y las promesas que juraste por mi amor se olvidarán Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj las horas no transcurren más Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Por toda la sensación no lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Natalia Ferri, opción 33 Bien Natalia, ¿quieres oír? Aquí la vamos a ir columpiando, espero no con las notas Nota para Natalia Ferri, don Jaime Coloma Jaime Coloma Por el símbolo rojo Yo Natalia te pongo un 5-5 5-5 Yo te doy un 5-9 5-9 Janet Poualouan Janet Poualouan Sabes Natalia, cuando tú concursaste A mí siempre me pareció que tú eras una persona con Un buen potencial Ahora me da un poco de... No sé si pena es la palabra, pero desde que te he visto hasta ahora creo que no has avanzado Prácticamente nada, entonces eso creo que estás desaprovechando el lugar Y también creo que estás desaprovechando tu talento Así que nada, yo te pongo un 4 Un 4 Promedio 5-1 Cuidado, cuidado, cuidado Un 5-1 ¡Ciena actitud! ¡Ciena actitud! ¡Ciena actitud! ¡Ciena actitud! ¡Ciena actitud! Dígame Quiero decir algo Dígame Siento que la competencia, el símbolo rojo, yo no sé si estoy hablando por mis compañeros Pero creo que hay que replantearla Porque acá todos nos esforzamos mucho por estar acá Y sentimos que en lo que va esta temporada No tenemos oportunidad de surgir como artistas en el escenario Ya que no tenemos mucho tiempo para hacerlo El programa se está basando en muchas cosas Y ese no es generalmente el símbolo rojo Que es algo importante ¿Eso tiene alguna relación con la actuación de hoy? No tiene relación alguna Pero sí, si estás tres semanas sin cantar Claro que se te baja la moral y las ganas de cantar ¿Qué te puedo decir yo si efectivamente estamos haciendo un programa más corto hasta esta semana? Solo quería decir eso, creo que justo en estos momentos Tú lo sabes que ya viene antes la teleserie No, sí, sí lo comprendo Hay 30 participantes Pero hay otras personas, por ejemplo Tú en tu momento en una oportunidad esperaste dos semanas y te sacaste un 7 Bueno, yo esperé tres semanas ahora Y te sacaste un 5-1 Está bien, si no me refiero a la nota Pero en estos momentos tengo el micrófono en mano y quería decir eso Hace tiempo que lo quería decir Pero el tiempo le espera Yo creo que no es la fortificación Porque en algún momento esperaste más tiempo Y lo hiciste salvaje Sí, no estoy fortificando lo de hoy Pero sí quería decir lo que dije Me equivoco, ¿no? Que una vez esperó tiempo y le pusieron un 7, ¿no? Sí, sí, me acuerdo ¿Sabes qué pasa, Natalia? Yo también hay algo que a mí me gustaría aclarar Y creo que es importante Cuando uno habla de qué trabaja Todos en la vida Sin excepción alguna Cuando queremos lograr algo, trabajamos ¿Ya? Y yo creo que es importante ver en qué trabajamos Yo he repetido en innumerables ocasiones El trabajo abdominal El trabajo de los músculos El trabajo de la respiración Si tú no trabajas en la respiración Si tú no fortaleces tus músculos Puedes trabajar un montón Viendo repertorio Un montón Viendo qué te vas a poner Puedes trabajar en un montón de cosas Pero si no haces el trabajo adecuado No vas a superarte Y ¿sabes qué? Otra cosa Hay gente Que espera No dos semanas Ni tres semanas Una vida entera Para tener la audiencia Que tiene cualquier persona Que se para sobre este escenario Entonces tú no puedes buscar eso Siempre te escudas en eso Y en realidad Está bien Es súper válido Pero yo quería decir Realmente Que siento que nuestra competencia Está menos cabada Y eso es solamente lo que quería decir Sí, está bien Pero el tema Es que el trabajo es el trabajo Ahora hay ningún problema Que lo digas O sea Yo creo que no tiene nada que ver Una cosa con la otra, Natalia O sea Que tú encuentres Que el símbolo rojo Tiene poco espacio Es una cosa que Yo creo que no es el momento De hablarla Pero lo que sí Y te lo digo sinceramente Se puede hablar Lo que pasa es que Nos vamos a comer el tiempo De otro artista Pero aprovecha tu talento Eso es lo que yo te quiero decir Ah, entonces Pues esa otra persona Va a decir Mi competencia está menos cabada Claro Me retiro entonces No, no, es que te retires Te lo quiero hacer entender No, sí Es que aquí los espacios En estos momentos Nunca tengo micrófono en manos No, yo sé Pero es que lamentablemente ¿Saben lo que yo siento? Que por lo que dice el jurado Tuviste una presentación Regular Y te aprovechas de eso Como decir Un pensamiento No, me aprovecho del micrófono Siendo que en otro momento Esperaste No, si micrófono has tenido Varias veces ¿Cuándo? Varias veces No sé Un desafío, Natalia Como habría dicho De círculo rojo No sé No, no, no Es el mismo tiempo Que estoy ocupando ahora Natalia Lo habría dicho De círculo rojo Natalia Pero yo quiero plantearte un desafío Te quiero plantear un desafío Porque quiero poner a prueba Lo que siempre digo Porque a veces son palabras en el aire Te desafío A que después del programa ¿Ya? Nos conversemos 10 minutos Yo te doy 10 ejercicios Tú los haces un mes Y cantas de nuevo Y ahí vamos a ver De qué estamos hablando Porque lo demás son palabras El trabajo Y el resultado Y podemos revisar el tape Y podemos revisar todo Claro Eso yo creo que es Y te las esperas Claro Porque te digo Estamos con un tema que tú sabes Y todos lo saben Que es un tema práctico Práctico Hasta este viernes Estamos con menos tiempo Así es Y así es Y son las reglas de la televisión Y punto Yo solo tenía un sentimiento Y quería darlo con nosotros No, está bien Y yo te encuentro toda razón I don't I don't